¿Estoy bien? Sí. La estoy filmando, ¿eh? Ay, perdón. Soy como Karina, yo. Sos Karina. Llegamos a la glorieta esa que veíamos. Muy linda, muy cuidada. Se ve toda de madera. Y con un chavo. Es de la época colonial también. Claro, todo. Se mantiene en las altas condiciones. Tenemos árboles muy lindos, muy coloridos. Todo muy colorido, muy tropical. Vamos a acercarnos un poquito más. Tenemos toda la gente descansando alrededor. Y esta es la parte central, entonces, de la plaza de los cocoteros. Alrededor de la plaza hay todos los negocios. Sí, es una arpita. Tenemos todos los negocios. Y, bueno, es la gente que descansa. Muy tranquilo. Un domingo diferente. En la plaza de los cocoteros, en Lumea. Vamos a hacer... Ayer les traigo a Karina. Ayer les traigo a Karina. Ayer les traigo a Karina. Vamos a hacer... Ayer les traigo a Karina. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ayer les traigo a Karina. Ayer les traigo a Karina. Gracias.